El primer paciente diagnosticado con COVID-19 de la población Aignayupa fue dado de alta en las instalaciones de la Unidad de Pediatría de la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela. El grupo de profesionales de la Unidad Pediátrica hicieron posible que la recuperación del menor de seis meses se diera satisfactoriamente ayer y fuera despedido entre aplausos para que se reúna con su familia. El menor de edad ingresó el día 20 de abril de este año, remitido desde el municipio de Codazzi por cuadro clínico de 10 días de evolución consciente en tos húmeda, fiebre y deposiciones líquidas, por lo cual se activan los protocolos de atención, teniendo en cuenta antecedentes de hospitalación previa en UCI por más de un mes, donde requirió ventilación mecánica por enfermedad pulmonar crónica. La valoración por pediatría indicó manejo médico por cuadro de infección respiratoria aguda grave y enfermedad diarréica, con sospecha de infección por SARS-CoV-2, indicando realizar prueba de PCR. El 28 de abril se recibe el reporte positivo confirmando el diagnóstico para COVID-19, continuando con el manejo integral intra hospitalario por afección pulmonar. Luego de dos semanas recibiendo el cuidado, atención y valoraciones pertinentes por parte del cuerpo médico y asistencial, y de presentar una evolución satisfactoria al manejo clínico, la clínica da una gran noticia del nuevo reporte de control negativo de PCR para SARS-CoV-2, permitiendo dar el alta médica.